Que te dije yo, que va, que se envía nuestro amor Las fracasos yo, que va, me critican por amor Tus besos viviré en un mundo de ilusiones Latirando tus corazones bajo un cielo de ilusiones Hoy callo nuestro amor, que te dije yo, que va ¡Vamos! 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 Son las 11 con 10 minutos ¡Gracias! 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 Tal vez reír, tal vez llorar, a recordar aquel amor, y claro estar en por demás, y aquel amor, ¡eh! ¡Volver a hablar! ¡Gracias! 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 El amor Por donde tú vayas A tu lado yo estaré Quién en él por siempre Y nunca te olvidaré Sabes, sabes que te quiero amor Nunca quiero separarme, amor Siempre, siempre te amaré, mi amor Sabes, que te necesito amor Por donde tú vayas A tu lado yo estaré Quién en él por siempre Y nunca te olvidaré Eres, eres mi primer amor Todo lo que había anhelado amor Eres, eres mi delirio amor Todo lo que había sobriado amor Por donde tú vayas Por donde tú vayas A tu lado yo estaré Quién en él por siempre Que nunca te olvidaré Sabes, sabes que te quiero amor Nunca quiero separarme, amor Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre te amaré Siempre, siempre te amaré, mi amor Sabes, que te necesito amor Por donde tú vayas A tu lado yo estaré A tu lado yo estaré Quién en él por siempre Que nunca te olvidaré Eres mi primer amor Eres mi primer amor Voletín informativo A la población romitense La Morenita de Romita Es una estación de radio cultural Con el objetivo de difundir música Comunicados informativos De carácter cultural Para los romitenses Sin pertenecer a un grupo político Religioso Se mantiene de aportaciones voluntarias De nuestra audiencia Y personas de buena voluntad Actualmente Se corre el riesgo De salir del aire Por razón De que el equipo Con el que contamos Está muy gastado Y se requiere de otro También Les informamos Que recibimos la visita De El IGP Instituto Federal De Telecomunicaciones El cual nos está invitando A sacar Un permiso Para poder seguir Transmitiendo En FM Frecuencia Modulada Razón por la cual Se requiere Apoyo económico De manera voluntaria Que se estará recibiendo En Echeverría 36A Cortina Verde Entre Carrillo Puerto Y Francisco Y Francisco Y Madero Domicilio Donde se está generando La señal En El 88.7 FM O bien En el puesto De revistas Portal Artega Esquina Con Obregón Donde se encuentra Una alcancía Para depositar Tu apoyo Según tu Posibilidad Y voluntad No contamos Con personas Recibiendo este apoyo Por si alguien Les pide Para este fin No les den Amigo remitense Con tu apoyo La Morenita Seguirá Al aire Por tu aportación Gracias Que Dios Te lo recompensará Atentamente La Morenita 88.7 FM Tu radio Anoche Mientras dormía Soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me querías Y me besabas chiquita Anoche Mientras dormía Soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me querías Y me besabas chiquita Soñé que tú me decías Que solo eras para mí Que nada te importaría Que yo sería para ti Soñé contigo Soñé contigo Soñé contigo Pero hay que lindo soñar Soñé contigo Soñé contigo Pero hay que lindo soñé Que mi cariño Ay que mi cariño Que mi cariño Te lo entregué Que mi cariño Ay que mi cariño Que mi cariño Te lo entregué ¡Vaya! ¡Ajá! ¡Que la llevas alta! Después me fui despertando Y que no era realidad Pues solo estaba soñando En tu cariño nomás Después me fui despertando Y que no era realidad Pues solo estaba soñando En tu cariño nomás Despierto te estoy mirando Dormiéndote al sueño más Y solo en ti estoy pensando Y no te olvido jamás Despierto